Para placer de sus seguidores y para molestia de sus detractores, pero has hecho un repaso por toda la carrera televisiva de Laura Bozzo, que por cierto empezó aquí en Panamericana. Así es, los archivos que hemos encontrado acá en Panamericana son increíbles, Mónica. Y han sido decomisados algunos, porque estaba yo. Vamos a ver la nota. Tú me das asco, así. Entonces, yo te pido que te retires de mi programa, porque una persona que le doy a su no puede estar en mi programa. Me te retiro de tu programa sin ningún problema. Y yo de ignorante no tengo nada porque soy doctora. Me retiro de tu programa porque me das asco. Me retiro de tu programa porque me das asco. Muy bien, mi rey. La reina de los talk shows está de regreso. Como no podía ser de otra manera, su primer programa estalló en polémica. Te voy a dar un millón de dólares. Si tú me paras aquí, una mujer a la cual yo le haya pegado, a la cual la haya ofendido. No, 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 has hablado mal. La haya ofendido. A ver, a ver. Haya denostado, haya humillado y todo. Hablar mal de una mujer, ¿qué es? No, 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 no es hablar mal. Yo de las damas a las damas como damas y a las otras como lo que se merece. Yo soy puta para que me digas ignorante. A la ramera. Yo soy mujerzuela. No, no, te estoy diciendo ignorante. Entonces, yo me dices, ¿qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Lea Braboso volvió a la pantalla chica con su formato preferido. ¡Qué pasa el maldito! ¿Qué pasa el desgraciado? 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 Yo no puedo pasar. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos. La fórmula de la que fue pionera y que diseñó precisamente aquí, en esta casa televisiva, hace ya más de 20 años. Hoy tenemos un programa solo para adultos. Le pedimos a los padres de familia que, por favor, manden a los niños directo a la camita. Hoy vamos a hablar del cambio de sexo o de la reasignación sexual. Andan armadas con cuchillos. Los famosos talk shows o, por traducción, programas de conversación, donde se ventilaba la vida privada de los llamados panelistas y se armaban tremendas trifulcas con la venia de los conductores. Amados y odiados, pero nunca olvidados. Mi marido me hace casa en todo. ¿Ah, sí se llamaría su programa? Sí. Mi marido. Ahí está. ¡Qué pasa, buen piso! La que más conozco, ella es Mónica y la de acá es el abragoso. ¿Cómo era ese tipo de contenido que tenía? ¿Qué recuerda? Violencia. Venía en la pareja de uno, salía en la pareja del otro y se agarraba a golpes. Al sexto día, recorre los archivos de aquellos programas por los que desfilaron los más peculiares personajes y sus muy particulares temáticas. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Soy un cara dura, es el tema de hoy. ¡Demos la bienvenida a Ángel Ladera! Vamos a ingresar con ustedes, acompáñenme al oscuro mundo, para ella el luminoso de las pandillas juveniles. En la década de los 90 se dio el auge de una serie de programas que hacían un espectáculo de la realidad. Chicas adolescentes organizadas en pandillas. Ellas son incluso más violentas que los hombres. Son capaces de cualquier cosa. Siéntese bien, agárrese de su asiento y prepárense para escuchar los testimonios más increíbles, creo que en todos los programas que hemos realizado hasta hoy. En el 97, Laura Bosso estrenaba Intimidades, un programa de entrevistas que abordaba temas novedosos para la época, nunca antes tratados en Televisión Nacional. Hoy vamos a hablar del cambio de sexo o de la reasignación sexual. Nos van a decir cómo así decidieron hacerse esta operación, con todos los riesgos que implica y cómo les cambió la vida. Sus invitados se sentaban en estas sillas, frente a un público ansioso de conocer todo sobre sus vidas privadas. ¿Cuántas operaciones te has hecho además de cambio de sexo? ¿O cuántas operaciones? Hice 35 cirugías para afinar un poco el aspecto. 35. ¿Dentro de ellas has tenido alguna reacción que te ha llevado probablemente al borde de la muerte o algo? No, la más importante fue el cambio de sexo, que estuve tres meses casi mal, en coma, porque la operación fue muy difícil. Ella, en ceñidos y formales trajes, hacía el paso de abogada a conductora y a convertirse en la doctora Laura. ¿Desde cuándo eres así? ¿Desde qué edad estás en pandillas? Desde que comencé a primaria. No, desde que cumplí, creo, nueve años. ¿Qué cosas son las peras? Chupar, chapar. Chupar, chapar. ¿Qué más? Nada más y pasar hora por la calle. Vamos con un avance de la teleencuesta. Si usted descubre que no es padre del niño que ha criado... El público desde sus casas participaba también con llamadas e incluso era quien elegía lo que era demasiado o no para transmitirse al aire. Por el sí, 2.775 llamadas. A fines de ese mismo año, Laura llevó el reality con un nombre propio a otro canal. Fue reemplazada por Jaime Lertora en el formato de Panamericana. Panamericana. Presenta. Intimidades con Jaime Lertora. Gracias. Para hacerle frente a la competencia, empezó a tener de caceritas a las entonces nacientes estrellas. Medez de la televisión peruana. Unas jovencísimas, Mónica Daro. Maribel Velarde. Fuera entre las bailarinas de Lentejuelas y sus rivales, las drag queens. Extraformista. 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 Pero escúchame, es lo malo. No todos somos peruqueros. Hay gente profesional de saco y corbata, homosexual, que estén los perqueros escondidos. O entre luchadores en apretados trajes y capas. Hueco, hueco, idiota, tú te picas cuando te dicen cosas así también. Oye, no pues. Quieto, quieto. No pues. Oye, cuidado. Yo tampoco estoy de acuerdo que fuera común que entre panelistas se sacaran todos los trapitos al aire y protagonizaran fuertes discusiones. No estaría valiente de Waldir ni de nadie para hacerme publicidad. Pero lo que pasa es que ella, lo que pasa es que si a ti te atacan, tú tienes que responderle. Sí o no, no siempre, no siempre te vas a quedar callada. Yo ya me cansé de quedarme callada siempre. La aposta de este tipo de programa pasó a Mónica Ceballos, que se ganó el título de La Suavecita, conciliadora, dulce y carismática con el público. Que las mujeres, que esto que el otro, yo veo que a la señora, ¿no? Le dice que esto que el otro, que mira, que mira, que esto que el otro. Que esto que el otro y que esto que el otro. No, es un machista. Claro. ¿Por qué no se puede sentar ahí a decir que esto que el otro y que esto que el otro? No, pero es un machista. Claro. Se le ve. ¿Por qué dice pues que esto que el otro? Todos han escuchado de que la mujer, que la mujer, que esto que el otro. Aquí eran las personas de a pie, munes y corrientes, quienes venían a contarle a todo en Perú sus dramas. Cuando ella viene y me pone la cara bonita, la cara de pena, no sé, que Martín te ama. Se te cae la baba y ya. Es que yo me gusta por eso. Yo también. Bueno, solo que te falta caer. Ojo, no, no. Haga el mismo juego. Mira, te juro Mónica, viene, me ruega de que quiere volver. O sea que tú también quieres lo mismo. No, es que mira, yo te digo una cosa. Yo cuando yo lo hago, yo no falto el respeto a nadie. Se hago a divertirme tranquilamente. ¿Cómo no le vas a contar respeto a tu mujer, Giancarlo, por favor? Si yo la llevo ahí a una fiesta, yo no voy a estar para irme a sentar. Yo no voy a estar sentándome con ella. Mira cómo lo baila la gente. Bienvenida al programa. Pati, tú sí admites y de frente has admitido que no está bien que una mujer se infiel. Sí, no está bien, pero a mí nadie me va a cambiar. ¿Nadie te va a cambiar? ¿Por qué? Porque yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Yo soy así y todo el público es hipócrita porque me va a decir a mí que algún día nunca son fieles ustedes. Bueno, hay mucha gente. Hay mucha gente. Para ellas, hacer reír es cosa fácil y encandilar a todo un escenario mejor aún. Y es que si alguien cree que solo el sexo masculino domina el arte de la comicidad, están totalmente equivocados. Las reinas de la risa es nuestro tema de hoy. Pero además, las principales estrellas de TV de la época también se paseaban por su escenario. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Y tú deja de hablar un poco y déjala hablar a la otra! ¡Qué horror! Tú no te vienes porque tú no hay otro canal. ¡Todo importa! Me han dicho que acá hay un figureti que anda dando vueltas. Sí, él. Este, este, me han dicho que es un figureti. ¿Por qué no te cae más un poquito y te dejas estar tranquila? Están metiendo, robando cámaras a todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Ese es Toni. ¿Cómo está Roxanita? ¡Ay, bien! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cállate! 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 Bueno, ya. No te puedes quejar que te has reventado dos cohetes. Bastante, sobre todo bastante. A ver, ¿qué más dice que queda? ¡Qué poder de convencimiento de esta conductora! Bueno, ¿qué? No se presenta como Valé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te presentaste en la esquina del movimiento? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo te presentaste en la esquina del movimiento? En el... El público era la voz del pueblo. Le recomiendo a estos tres señores que respiren hondo, así. Y boten mucho aire, porque usted es muy nervioso, señores. Muy nervioso. Tú vas a ser una madre. ¡Repetíelo! ¡Compadre, espéselo! ¡Depende la crianza que te has tenido tú, compadre! Porque tú... ¡Depende, compadre! ¡Depende, depende! Lo que te hiciste a ti, compadre, es que... Que tú tienes dignidad. No tienes autoestima. Te voy a decir que tú has nacido una mujer. Pueblo que aún recuerda, como si fuera ayer, los programas que marcaron las tardes de su juventud. Si su vida estuviera en un reality, ¿qué títulos le pondrían abajo? Mi marido es un pisado. ¡Mi marido es un pisado! ¡Me muero! ¡Dónde es el desgraciado! ¿Dónde está? ¿No ha venido? ¡El desgraciado no está! Carlos, el que hace las compras de la casa. ¿Vamos a hacer las compras de la casa? Mi marido me hace casa en todo. ¿Así se maría tu programa? Sí. ¡Ahí está! ¡Qué pase del pisado! ¡Qué pase del pisado! ¡Qué pase del pisado! Andan armadas con cuchillos. ¿Se animaría usted a compartir el talk show de su vida? ¿Cuál es el talk show? ¿Qué les parece aquí en El Sexto Día? Todos los involucrados, vamos a decir... El título del programa en el que les gustaría participar. Manuela, te voy a dar el beneficio de iniciar. Yo tengo uno. Sí, yo tengo uno. Sería... Mi conductora me censura. Se preguntarán ustedes por qué. Bueno, en este viajecito por los archivos encontramos bastantes facetas de Mónica Cabrejos que no han podido salir al aire. Archivos de Mónica Cabrejos que no nos ha permitido mostrar al aire. ¿Por qué, Mónica? Yo no tengo ningún problema con que muestren esas imágenes. La próxima semana en mayo le he dicho a la productora que haga mi antes y después. ¿O no? Mira. ¿22 años después? Ese sería mi tema. Pero no solo el mío, sino de varios, ¿no? De varias figuras de la televisión. ¿Cuánto han cambiado en los últimos 20 años? Sí, un montón. Física y profesionalmente. Yo quisiera... ¿Cuál sería tu tema? También poner un tema para este talk show del sexto día. ¿Cuál sería? Mi productora me promete una semana de descanso y me engaña. Mentirita. Joanita, tú, ¿cuál sería tu programa? Lo mismo, lo hice. Parte 2. Entonces, para todas. Mi productora me explota. No, mentira, es una broma. Mi productora me exige como cuando ella era reportera. Bueno, 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 vamos a cambiar de tema. No, de verdad, Manuela, puedes hacer en serio. Vamos a hacer tefo, mira. Parte 2. El viaje por los archivos. Están autorizadas para poner esas imágenes. No sabes lo que acabas de hacer, Manuela. No sabes lo que me acabas de hacer. Ay, Manuela, imagínate. Imagínate, me voy a preocupar por esos detalles. Solo no me vayas a poner la imagen en la que tengo el rollo. Eso sí.